No me olvidas, no me olvidas, no me olvidas Mejor relación permanente en un día Y si yo me olvidas, no me siento Y me rame tanto más Y si me superas, me pasa todo bien Y yo no me daba, no, no, no Y morales porque tu amigo me olvidas, no, no Y yo de que yo soy tratada de tu vida Y morales porque yo no me superas Mi nombre todavía en tu piel, siguiendo tu amor Y lo que piensas, no me siento No me olvidas, no me olvidas No me olvidas, no me olvidas Y morales porque tu amigo me olvidas Siempre que yo soy la plaga de tu vida Y amor No me olvidas, no me olvidas